La Casa del Jamón de Marbella sigue apostando año tras año por la Feria de San Bernabé. Por ello les ofrece todo tipo de productos ibéricos, jamones, quesos, vinos y una amplia gama de productos delicatese. Visítenos en la calle El Fuerte número 4, teléfono 952-77-3488, Marbella. La familia Corbacho les desea una feliz feria. Gracias por ver el video.